Soy Daniel, weón, te salen weón mejores Si si cacho, weón, ¿no? Y el nivel difícil te salen mucho mejor iris, weón Ya que está, weón, weón, no está bien Muere Koglin Ooooooh, hermoso, entra, 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 weón, entra Entra, mierda ¿Qué está, weón? ¿Qué está, weón? Hermoso Weón, ¿qué está, weón? El nivel escondido, weón Yo no conozco a esta, weón, ponche tu madre, la weón maricona Este es Happy Level, weón, no sé cómo mierda se llama Wispdale Vamos, weón, abríjate Oh, qué hermoso ¿Y te salió alguna vez? No, weón, primera vez, es como el nivel, puta, ¿cómo se llama? El nivel del Diablo 2, el de las vacas ¿Lo jugaste? Es como ese, pero este El de la vaca, ese, weón El de la vaca, ese, weón El del Cabo Oh, weón, ¿estás grabando esta, weón? Sí, weón, sí O sea, no, se iba a quedar strepeada, weón ¿Está raja esta, weón? ¿Tú nunca has jugado esta, weón? ¿Tú nunca has jugado esta, weón? No, primera vez, weón, que me sale, weón Si no me había salido nunca Yo no sé, weón, matamos a una weón rosa, weón Si, me parece, weón Y mira la música Hola, weón, weón, weón No, déjame, weón Espérate, tengo la weá llena, weón, puta Yo también, weón, estoy votando, weón Es como una música súper rara, weón Es como una música súper rara, weón Espérate, quieto Y mira el mapa, weón Weón, el mundo Mundo Bilsipabla, weón Oh, que OP, weón Justo salió, weón Se llama Chupidilla, weón ¿Ah? En español se llama Chupidilla Chupidilla, el nombre culeado, weón ¿Qué pasó, weón? ¿Qué matamos? Matamos a esa weón, pareció la nada, weón Se que no tengo picoidea, weón Matando a P, weón La weón, la weón, weón Weón matando citos, po, weón La weón, weón Y la weón, como que Mata infantil, po, weón Una weón acuática, weón Y venía a la mierda, weón Reventando Teddy, weón La cagó, weón Llevamos afuera Si que no sé como mierda llegamos acá, realmente, weón Picoidea ¿No apareció esa weón como de color maritona? Si, weón Yo creí que era un goblin, po, weón Y lo maté Yo también, po, weón Y dije Ah, weón, entra, entra, entra Y que Pero que será, weón Habrá que llegar a algún lugar Habrá que Matar a algo, no sé No sé, weón De más que Tenemos que matar un Cachemos, po Hasta donde llegamos Oh, weón Te lo echáis de una, po, weón Y el piso lleno de sangre, weón Jajaja La wea muy buena Un caballo sin cabeza, po, weón Oh, hermoso Oh, que cheto Madre Oh, está muy buena esta wea, po Jajaja 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 La wea ha bajado pide weón Jajaja 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 Oh, punto, gole ¿Qué eso? Jajajaja Jajaja No quiero volver, capaz que la guada desaparezca si volvemos, güey. ¿Puede ser un buen Sarriaga nada más? No, pico. No. Pico, hay harta guada que no me sirven, así que las voto no. Sí, estoy votando todo, güey. Güey, no hay un callo partido por la mitad, güey. Literalmente por la mitad. ¿Tienes nueva, güey, güey? ¿Ah? Me encuentro tierno ahí. Tierno, güey. Después hay que buscar en internet, güey, cómo pasa esta güey. Sí, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando salió Diablo, el Diablo original, Left 3, tenían que juntar unos idems y hacer una mierda, güey. Parece que lo cambiaron ese requisito, güey. Hay que ser medio huevo para... Ole, el 24 ya, güey. Para entrar esta güey. Si yo lo conocía, pero nunca lo había hecho. Oh, güey, oh, un super oso. ¿Qué? ¿Ese oso culiao? ¿Ese oso culiao? Se calientó muy buena. Ojalá, güey, eso, güey. He hecho pico, güey. Espérate. Dejad su ILL, güey. Su ILL. Mira el mapa, güey. Lo dibujé yo el mapa, güey. La cago, güey. O sea, tú mejor lograrte, güey. Ahhhh. Aquí tengo Steal Skin. Judgment. Oh, hermoso, güey. La ha bojado. O sea, nosotros nomás, güey. Meteorito, güey. Pura güey. La cago, güey. No, vamos a mojar esto. Voy a botar más mierda, güey. Yo tengo lleno. Yo también, güey. Estoy dejando pura hueva amarilla. No. No me sirve, no me sirve. No me sirve. No me sirve. Esta... No me sirve, no me sirve, no. Ya. Estamos. Aquí se acabó. Sí, parece que se acabó. Aquí la misma. Wimsdale se llama. Wimsydale en inglés. Regalitos. Ah, está ahí. Ah, acá está ya. Cómo saltan las cabezas de Camilla, güey. Jajajaja, coche tu bae Ni esa wea es partida en la mitad we Esta muy feo we No we Ya we, quiero pasarlo we, estoy cacho we Que we hay aca we El rey de los ponys we nos va a tocar we La cago we Diablo O poniablo El rey de los ponys Jajaja Que más chistoso es que explotan we Si, los buenos finales we son Teletubbies we Matando Teletubbies we Me cago Me cago en la risa we Teletubbies La musica culea freak Po we Si, codelica la we Happy Cloud Happy Cloud Evil Teddy we Evil Oliver El rey de los hateres ¿Donde más falta más para allá we Donde más falta más para allá we En tope mi bala o no? Se de bonito Aquí no hemos venido Y como camina en la wea, juega tierna porra Jajaja, coche tu madre Las weas como que mueren tiernamente wea Mutiado wea Otro dinero Oh, una planta Lo da mierda Cover before Sakaroon Ya, que más, falta HAPPY CLOUD HAPPY CLOUD HAPPY CLOUD Oye eso, de los caravans Oh no, no quiero volver todavía Está muy bueno este mundo ¿Ya lo recorrimos todo? No, todavía falta wea No, no, creo wea No, todavía falta No, todavía falta Falta un boss Sí, me falta un boss Está bueno, se puede acabar sin un boss No, 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 no Es un 싱vao No, ni un mutilador Si bueno I enjoyed that Chupy point Le ponemos caritas feliz a todas las nubes Que invocamos al jefe final No vamos de vuelta por acá, bueno acá nos faltó Si Y si tabulamos y govillamos ¿Qué pasa aquí? No vamos de aquí Cachemos que hay que ser ¿Qué imaginais? Hay un puto arcoiris Falta Arriba Nivel culeado Que chistoso Casi voy a subir de nivel de nuevo No vamos de nuevo La chancha esta huele Papapapapa Happy cloud Otro happy cloud No es Dej No es No es No es No es No por ahi no van por aca No se estaba revisando por ahi No se estaba revisando no Ni el culeado peo wey No se daba Si gana una revisada muchas gracias Si también unda hues feliz la canción la canción recogiendo todo lo que pueda nos quedaron caletas de ítem por aquí la canción 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 la canción